Chocolate polo Que esto nos han dicho que es muy famoso Y que a mucha gente le recuerda A su infancia Está hecho de chocolate blanco y marshmallow Que nos han hablado maravillas de este chocolate ¿Te recuerda algo esto así? Malvavisco y galleta con cobertura Sabor a chocolate blanco Cuidado no me cortes la mano A vuestra salud Muy ligero Es marshmallow Que combinación más única No hay nada parecido aquí Es blando Blandito y esponjoso Pero muy ligero Muy rico, puntuación, que nota le pones Un 9,5 A mi el chocolate blanco me encanta ¿Te ha gustado mucho? Fantástico, yo le pondría un 8 No soy tan goloso